Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar de la quinta temporada del anime de Danmachi. Así como lo oyeron en la presentación, el día de hoy vamos a hablar de Danmachi, pues durante el evento especial por el décimo aniversario de la franquicia, se anunció la producción de una quinta temporada del anime. Dicho comunicado incluyó un video promocional especial, pero lamentablemente aún no reveló los detalles de producción ni una fecha de estreno programada. Por otro lado, Fujino Omori y su sujito Yasuda comenzaron la publicación de las novelas ligeras a través del sello editorial Heabunko de la editorial SP Creative en enero del 2013, y además de varias adaptaciones a manga, la obra ha inspirado una adaptación al anime que actualmente cuenta con cuatro temporadas y un largometraje que fue estrenado en febrero del 2019 en Japón. Y si bien puede sonar un poco ridículo, ya que al ser un video acerca de una quinta temporada, seguramente todos los que están viendo ya saben de qué trata el anime, quizás alguna minoría no lo conozca, y como es costumbre en el canal, igual lo haré y les narraré una breve sinopsis. La vida en la bulliciosa ciudad de horario nunca es aburrida, especialmente para Belcranel, un joven ingenuo que espera convertirse en el mayor aventurero de la tierra. Tras un encuentro fortuito con la solitaria diosa Estia, sus sueños se acercan un poco más a la realidad. Con su apoyo, Belcranel se embarca en una búsqueda fantástica, mientras aventura en las profundidades de las catacumbas llenas de monstruos de la ciudad, conocidas solo como la mazmorra. La muerte acecha en cada esquina de las cavernosas profundidades de este terrorífico laberinto, y un misterioso poder se mueve entre las sombras. Incluso en la superficie, la supervivencia es un privilegio ganado a pulso. De hecho, nada seguro en un mundo en el que dioses y humanos viven y trabajan juntos, especialmente cuando a menudo luchan por llevarse bien. Sin embargo, una cosa es segura, al intrépido y optimista protagonista de esta hercúlea historia le espera un sinfín de desatinos, triunfos y amistades. En lo personal, conozco el nombre de la serie, pero aún sigue en mi lista de animes pendientes, así que no puedo decir que estaré esperando la temporada, ya que para hacerlo, lo lógico sería primero mirarme las otras cuatro que ya tiene publicadas la franquicia, pero aún así creo que es una noticia interesante y que posiblemente más de uno de ustedes estaba esperando, por lo que espero que les haya gustado y que me dejen en los comentarios si me estoy perdiendo de algo muy bueno o no tanto al no mirarme de armachi aún, pues ya saben que yo lo estaré leyendo y contestando. Y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers, si les gustó el video les agradecería que se suscriban y le den a like, mientras que si quieren apoyarme aún más les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma youtube nos recomendará más y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!